Música En el día de la fecha se está conociendo diversas informaciones con respecto a lo que todos ya sabemos Si no lo puedo mencionar acá porque a YouTube no le gusta Hoy 19 por ejemplo en la etapa de Infobae comenzaron los operativos de control en rutas y salidas de la ciudad de Buenos Aires Empezaron a hacer diversos operativos en todo el país Después tenemos otros títulos que dice en la Argentina largas colas para ingresar a Pinamar y otro centro turístico de la costa Gente inconsciente, gente inconsciente que hace estas cosas Después tenemos cuarentena obligatoria que es lo que están diciendo ahora Nos vamos a aislar por 10 días adelantó un asesor de Alberto Fernández que es el presidente de la nación Esto ya era más que sabido que iba a suceder solamente estábamos esperando la confirmación definitiva Y dice con respecto a esto en la Argentina que es la cuarentena obligatoria y que implica Dice abogados constitucionales consulta por Infobae analizando cuáles son las alternativas legales Que tiene el presidente para restringir la circulación de personas en medio de la pandemia y virus de la nación en China O sea, en estos momentos dice el estado de sitio que implica una suspensión de derechos y garantías constitucionales Con moción en E Y bueno, en estos momentos estamos con estas noticias siendo las 2 de la tarde, 19 de marzo Estamos con estas noticias Pero lo que más llama la atención es un audio que está circulando por Whatsapp Que se supone tiene información que no te dicen los medios Se supone lo que van a escuchar a continuación queda a la libre interpretación de quien lo va a escuchar Es decir, si quiere creerlo bien y si no quiere creerlo también No es para psicopatear a nadie Pero es para tenerlo en cuenta y tomarlo con pinzas Yo solamente me limito a compartir un archivo que me pasaron Nada más Acá va Buenas, ¿cómo andan todos? Familia Ramilo, Villa, primos, tíos, amigos, etcétera Muchos me han preguntado así que hago un audio y después lo reparto No quiero hacer ningún audio de esos que meten miedo Pero bueno, recién salí de una reunión que me convocaron ahí en la dirección médica del hospital El alemán Y bueno, fui bien en representación del equipo nuestro Bueno, la verdad que el panorama que esperan es complicado No es algo que están viendo ellos Sino que fueron convocados por el Ministerio de Salud Todos los hospitales privados Y les plantearon un poco que se espera para dentro de 10, 15 días una situación similar a Italia y España Es lo que están tratando de evitar Pero creen que no se va a poder evitar Lo que sí quieren es aflojar el pico y no colapsar el sistema de salud Que es lo que está pasando en Italia Por eso la gente se está muriendo Porque no hay cómo atenderla Particularmente a nosotros en los hospitales privados Nos han dicho que obviamente se va a contar con apoyo nacional Pero que cada hospital se va a hacer cargo de sus afiliados Por lo tanto nosotros ya hemos hecho un cálculo De la cantidad de afiliados que tenemos Y se estima un contagio En alrededor del 60-70% de los socios Y eso se traduce a toda la población Y a los médicos también Entonces ya se ha dispuesto que Y encima el Ministerio de Salud aclara que todos deben ser internados Con lo cual toda la actividad del hospital queda restringida Se han suspendido todas las cirugías que no sean de urgencia o de cáncer Hay que evitar internar cualquier tipo de pacientes Y pacientes que actualmente se internan Mandarlos a la casa con tratamiento de internación domiciliaria Y se está preparando Se está pensando hacer una carpa en la terraza Camas en los salones de actos Incluso en la zona que está en obra en el hospital Poner también Se está pensando en preparar un piso Para camas Para todos los internados Que se supone que va a haber Nos comentaron que convocaron a todos los hospitales Que dependen del Ministerio de Defensa Que son el Churruca, el Naval, el Militar, etc Y están todos haciendo un plan de contingencia Ellos esperan captar alrededor de 10.000 infectados Y se están armando todo un sistema de triage Para ver qué pacientes y cómo se atienden y demás Bueno, nada Todo esto En realidad lo que nos han pedido Es que no Obviamente no entremos en pánico como médicos Que muchos de nosotros Aunque no seamos clínicos Nos van a preparar para Para atender en la guardia En la urgencia Y instruirnos en lo que es La atención clínica de este virus Y que transmitamos Con responsabilidad Las medidas Que pueden hacer Frenar la curva de infección No que no se infecten Se espera que la gente se infecte igual Pero sí que no colapse el sistema Ese sería el problema Que no haya el lugar para atender Entonces Está muy demostrado Que quedarse adentro de la casa No tomar contacto con nadie De que el que tiene que salir a hacer la compra Sea uno Con las medidas de seguridad que corresponden Lavándose bien las manos El virus no circula por el aire Pero está en todas las superficies Es muy contagioso Muy contagioso Con lo cual hay que tratar De tocar lo menos posible No tocarse la cara Lavarse mucho las manos Y que salga la menor cantidad de gente posible ¿Sí? Para evitar la circulación del virus Hay que evitar llevarlo de un lugar al otro Los mayores son mucho más propensos A que el virus les haga daño La mayoría de nosotros Lo cursaremos con una gripe Algunos con muy pocos síntomas Pero el problema no es tanto ese Sino el número de infectados Y que esos tienen que ser atendidos Así que bueno La situación es esta Hay que tratar de no Bueno, ahora justo viene un fin de semana largo Que es una buena oportunidad Para que todo el mundo se quede en casa Esto es como un efecto de vacuna Es decir, uno tiene que tratar de no Aunque uno se sienta bien Y pensar que no tiene nada No moverse mucho Porque cualquier movilización del virus Va a contagiar a mucha gente Entonces Es un efecto medio de rebaño Si todos nos quedamos La posibilidad de circulación del virus Disminuye mucho Eso está muy demostrado ya Se mostró primero en China Y en Corea sobre todo La importancia de no De no llevarlo de un lado al otro Así que bueno, nada Esa es un poco la situación El pico se espera para más o menos El primero de abril Esperemos que Que se pueda avanzar Esperemos que Que no sea como se piensa Y bueno, nada A cuidarse Todo el mundo Bueno Saludos a todos Lo que acabaron de escuchar Es un doctor De acá de Buenos Aires Que no voy a dar el nombre Ni nada De tipo de información Una cuestión de Resguardar La información Que se anda corriendo A continuación Van a escuchar La parte de una enfermera También de acá De Buenos Aires Que dice su parte Sea o no ¿Verdad? No lo sabemos Ni ustedes Ni yo ¿Sí? Yo solamente me limito A compartir información Que potencialmente Puede ser Fake news Como no Tómelo así ¿Sí? A continuación El audio La pipis Como andan Recién Hace un rato Llegué de la guardia Tuvimos un montón De reuniones Hoy en el hospital Nada Era para Para darles Un poco De 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 información Decirles a sus viejos A las personas Más grandes De las personas Más enfermas Que tratan de Hacer la cuarentena Ustedes ayuden también No sé si están yendo a trabajar Si no están yendo a trabajar La idea es que se queden directamente En sus casas Por lo menos Hasta que nos digan Que ya Se levanta la cuarentena La cosa es así Del total de la población De Argentina Se estima que el 100% Se va a contagiar O sea Todos vamos a tener Coronavirus En algún momento Del 100% Que se va a contagiar El 80% No va a tener síntomas O sea que ni siquiera Nos vamos a enterar Que es la gente Sana La gente que está bien Y con defensas fuertes Del 20% Restante El 10% Va a tener síntomas Leves Que son los síntomas Que conocen ustedes Como la fiebre La tos El dolor de la garganta Y del otro 10% Restante Es la gente Que va a necesitar Terapia intensiva Cuando digo Terapia intensiva Me refiero también A respiradores Si hay asistencia Mecánica Respiratoria Tubos de oxígeno De ese 10% Un 2% De esas personas Van a morir Porque es La tasa de mortalidad Que tiene este bicho El tema es que En Argentina El 10% De la población Serían 400.000 personas Por ende Necesitaríamos 400.000 respiradores En Argentina Hay 150.000 respiradores Y de los 150.000 Funcionan 30 O sea que No tenemos respiradores Para el 10% De las personas O sea que acá Va a haber Mayor alta tasa De mortalidad Va a morir Más gente De la que tendría Que morir Porque no tenemos Los recursos Entonces la idea De la cuarentena No es No contagiarnos Ahora La idea de la cuarentena Es que el contagio Sea paulatino Y que todos Tengamos la posibilidad De usar un respirador Las personas Que lo necesitan Y que no todos Lo necesiten Al mismo tiempo Bueno Ya saben Las personas De riesgo Los mayores De 65 años Las personas Con alguna patología Diabetes Hipertensión Fumadores Oncológicos Los niños Todavía no se ve Casos de chicos Hay 2 3 casos Pero son leves Pero nada Si se suma Alguna patología Más a los niños Ahí si Como que le bajan Las defensas Y pueden afectarlos Un poco más Cuiden a sus viejos Más que nada Porque Los viejos Y los abuelos Son los que están Más jodidos En todo esto Chicas Así que bueno Nada Nos espera Un invierno largo Esto se estima Que va a tardar 3 meses Por lo menos En En Erradicar Totalmente El bicho Y bien gente Muchas gracias Por llegar hasta esta instancia Del video Si te gustó Darle una mano arriba Todas las cosas Que ya sabes Como dije Esto es a libre interpretación Si lo quieren creer Bien Y si no lo quieren creer Tan bien Si Solamente es una Compartida de información Sea fake news O no Simplemente Es para compartir Acá A modo de Saber Y entretenimiento Porque no En este canal Como siempre Trato Estas cosas Así que nada Gente Muchísimas gracias Por llegar hasta acá Si es tu primera vez Ya sabes Y pegate una vuelta Por el canal Que seguramente Algún que otro Video te puede gustar Mi nombre es Gustavo Alegre Y nos estaremos viendo En siguientes videos Lávense las manos Y hagan caso No salgan de su casa Bye Hasta acá E aí Te Ching Te Ching Tch No su Tch 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 Gracias.